Muy buenos días, buenos días a todos, bienvenidos, mi nombre es Clarita y esto es The Oldies Palace, ahí está The Oldies Palace, bienvenidos, quiero mostrarles estos dendrobium nobile que ya todos están en flor, miren que belleza, miren que cosa más hermosa. Estos dendrobium nobile tienen el patio con un aroma bien, pero bien rico, ya los que faltan ya son poquitos, ven aquí hay unos capullitos todavía, pero prácticamente todos ya han abierto, miren, miren esto, miren que cosa más hermosa, que precioso se ven. Miren que bellos, todavía hay disponibles para venta, estos son los que me están quedando, miren que cosa más hermosa, miren este, miren este color, este color es más oscuro. Miren este hermoso color, creo que de esa me queda esta sola ya nada más, miren, bello, me encanta, bellísimo. Estos nobile, los blancos están para este 35, registrados estaban en 40, están ahora para 35 y estos de 35 están para 30 dólares en este color. Ahí salió mi chancla, este es espectacular, es que tengo que echar el agua al patio y tengo que limpiar, a pesar de que llovió mucho anoche, pero tengo que pasar la manga para limpiar, miren que cosa más hermosa, gente. El olor que tienen es espectacular, bellísima, 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 están, miren, todos están en flor. Los blancos 35, de 40 que estaban y los rositas, estos de 35 están en 30. Número de teléfono a contactarme por WhatsApp para hacer su orden es el 787-506-864. Acá puedes ver el teléfono, 787-506-864, miren estas también que tengo disponible, miren que cosa más bella, estos son unos fallos galantes. Miren, estos fallos, esto es totalmente normal en la planta, esto es totalmente normal, ella pierde en las hojas, miren ese bulbo, lo hermoso que está y las raíces acá por fuera que están también bien bonitas. Ellos pierden totalmente las hojas, ellos pierden totalmente las hojas y se quedan así, con estos bulbitos solo, ven el bulbo que está ahí, así se quedan. Están bellas, miren ese color. Es un hermoso color, miren esta. Todas están perdiendo ya sus hojas. Miren qué belleza. Estas están para 36, lo único que me queda aquí son 6 plantitas. Solo 6 plantas tengo disponible de estas. Miren qué bella. Recuerden que hacemos envío, hacemos envío a todo lo que es Estados Unidos, Islas Vírgenes Americanas, Vieques, Culebra y todo Puerto Rico. Ahí está, de Orkis Palace, con el numerito de teléfono. Este es el email. Vamos a ver si lo pueden ver. Ahí. Ahí lo tienen. Recuerde que estamos en Facebook, estamos también en Instagram y tenemos nuestro canal en YouTube. Por el momento, el canal en YouTube es Claritza Rodríguez. Así es que si usted quiere ver los videos, si usted quiere ver los talleres que nosotros damos gratis, totalmente gratis, puedes suscribirte a mi canal en YouTube. Y ahí vas a ver los videos donde te voy a mostrar muchas maneras como de cultivar tus orquídeas, que te van a encantar. Preciosos están esos nobiles. Esto a mí me encantaría. Obviamente, no lo puedo mezclar yo todos porque es que entonces después cuando la persona quiere uno solo, pues no, los tengo yo todos mezclados. Por lo menos, un arreglo con este y blanco y el otro bien oscurito. Se veía bellísimo. Miren ese color. Es tan hermoso. Lo bueno y particular de los nobiles, miren esto, es que ellos, luego que terminan floración, en donde ellos te dieron la flor, en la varita floral ahí, ellos empiezan a darte lo que son las raíces. Y de ahí es donde salen entonces los brotes nuevos. Vamos a ver si consigo una. O todavía ya no están en eso, pero aquí tienen una. Por lo menos este brotecito. Miren la raíz. Ahí está la raíz. Vamos a ver si le consigo alguna que tenga raícita para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Aquí está. Acá está. Miren esto. Aquí es donde está la flor. Lo ven por aquí. Aquí es donde está la flor. Y de acá mismo, de ahí, sale, ups, de ahí sale una raíz. Entonces, de ahí, cuando termine la floración, ya ese va a ser un brote nuevo. Ese será un brote nuevo. Todos estos que están aquí, la gran mayoría, miren ese. La gran mayoría de ellos, miren más aquí, van a tener brotes nuevos. Esos brotes, hay que dejarlos, si usted lo va a retirar, hay que dejarlos que tengan bastante raíz. Que tengan bastante raíz y que estén fuertes. Para poder entonces separarlo de lo que es la planta madre y sembrarlo. Los nobils son de clima cálido. Les gusta el sol de la mañana. Pueden adaptarse a sol pleno. Pueden estar en troncos, en árboles, en chuletas de camaroncillo, en chuletas de madera. Miren qué bellos están. Y les encanta el sol. Miren qué precioso. Me encantan. Me encanta salir en las mañanas y ver este espectáculo. Miren eso, cómo se ven ahí mezcladitos los dos, qué lindo. Así es que, gente, bueno, ya lo saben. Estos son los que tengo disponibles todavía para venta. Los blancos están en $35. Los rosita, estos, están en $30. Hacemos envío a toda la isla, a Estados Unidos, Vieques, Culebra, Islas Vírgenes Americanas. Así es que, si a usted le interesa alguna de estas plantitas para que se las envíe, aquí está mi número de teléfono. También puede conseguirnos en la página web. La página web es www.orchispalace.com Ahí también usted puede hacer su orden. Los nobils no están en la página web. Así es que, si usted quiere un nobils de esto o una plantita de estas, pues entonces usted se comunica conmigo a través de WhatsApp al 787-506-864. 787-506-864 Usted entonces, cuando se comunique conmigo a través de WhatsApp, me va a especificar cuáles son las plantas que usted desea, cuántas plantas. Si usted puede, también puede pasar a recoger por aquí, si lo desea. Si vive acá en Puerto Rico, puede pasar a recoger. Y si no vive en Puerto Rico o vive muy lejos de acá, pues entonces podemos enviarlas por correo. Entonces, yo le cotizo, le digo cuánto es el total, y usted entonces hace el pago. Los pagos se hacen a través de lo que es este PayPal. También puedes pagar por ATH móvil. Miren qué cosa más hermosa, están bellos, me encantan. Puedes pagar por PayPal o puedes pagar entonces por ATH móvil. Si vienes a recoger aquí, si vienes a recoger aquí y no tienes PayPal y no tienes ATH móvil, aquí puedes pagar con ATH regular, Visa, MasterCard o American Express. Los dejo. Esto fue simplemente un ratito. Está empezando a salir el sol ahora. Anoche llovió mucho. Y ayer también hubo mucha lluvia. Así es que el sol empezó a salir y vamos a calentarnos y a trabajar. Que tengan un excelente día. Muy buen día. Bye, bye. Bye.